ah yo le como sandwich está haciendo bastante calor hoy aquí en la nueva y me está rico como para ir a bañarse allá está la ropa atendida mire bueno como de vez en cuando ustedes saben que con tefi les enseñamos un poquito pues las comidas que nosotros consumimos comidas que les puede traer un poquito de recuerdos a ustedes principalmente no es lo que tanto lo que nosotros comemos sino comida cuando comemos algo que tal vez a ustedes les puede gustar ver por ejemplo lo del pan dulce de señores salvadoreños pero hoy vamos a comer algo algo muy rico y pues a la gente probablemente algunos les va a valer un chorizo pero a otros se les va a caer la saliva bueno es tanta paja se lo voy a enseñar aquí anda la ñora miren andamos con ropa de casa ya miren pues mis tortillitas tostadas mis frijolitos miren 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 ahí está el limoncito el arrocito bichos unos huevos duros aguacate y aquí está estos son manguitos tierno un recién cortado de este palito ya que opinan ahora está bueno el almuerzo hijo púyeme este en plaja el mango que ácido son sin sal huevo chica que ácido me pongo sal no no mi amor así no no esto va adentro de los frijoles chica citadina siéntese siéntese siempre vamos al cuando tenemos tiempo vamos al gimnasio un momento nosotros y luego pues venimos a almorzar y con pura agüita pura agüita miren que fuerte este de mango huevo chica bueno hágalo como usted quiere este arroz no tiene hay un arroz que no tiene aceite y el otro que si tiene aceite ese es el de él sin aceite no me cuida ma todo lo sano no sabe tan bueno todo lo sano no sabe tan bueno este es el limón de frijoles todos lo que dijo todo lo sano no sabe tan bueno todo lo sano no sabe tan bueno arroz aquí están los frijolitos vea las balas pues frijoles en bala dice la abuelita ay yo no como frijoles me van a poner hoy no como frijoles ay yo no puedo comer sin frijoles de que no odiante no comer frijoles para los que padecen del colo miren para los que padecen del colo bichos el frijol debe ir licuado por eso es más sopa de frijoles que este que frijol que frijol necesito comerse me está durmiendo la rata ahorita el que me va el labio pues le parto el huevo lo entero se lo va a echar ah si hay que partirlo o sea porque con la cuchara lo voy a partir eso siempre sucede entonces métalo así al plato miren huevito un huevo duro estos los mismos frijoles se enduraron si para ahorrar gas plakash dice esta es de mis comidas favoritas el aguacate en ingles mi amor aguacate miren pues ella se ha traído hasta la crema dice porque le quiere echar crema a su almuerzo yo si si no siento que algo me falta miren pues pero no le agregue limón si no no tiene sentido o sea yo no yo no le he hecho crema porque pues obviamente no pues yo si voy a comer con limón si 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 quiere si quiere agárrame acá para ordenar un poco de que prefieren bicho pollo o frijoles así como se este es un auténtico desayuno salvadoreño almuerzo salvadoreño se puede comer para la cena verdad pero principalmente se consume para el almuerzo y pues para algunos tal vez no esto no sea tan agradable verdad pero para bueno para mí si es de mis comidas favoritas sinceramente si que rico frijol arroz aguacate huevo yo le puse crema a él no quiso miren el manguito hay hasta los chiles grandes chiles me da cosas que mi mujer agarre agarre el celular porque se desconcentra mucho no me desconcentro no se que estaba grabando aquí pues la comida si pues si la comida yo la veo con una desesperación con un hambre ya la una si póngale ya pues con el miren pues un poquito de limón pero voy a ir por el chile le voy a ir por el chile le voy a ir por el chile un poquito un poquito si los recién nacidos ahí en emergencia que rico se logra apreciar la comida si pero igual necesitamos las manos libres para comer pero igual por si por si alguien no la logra ver pues aquí está bichos aquí está esto es lo que yo quería grabarles de cerca estamos comiendo sopa de frijol con arroz huevo duro aguacate yo le puse crema que rico es el mango con esto denme una tortilla que rico de verdad miren no estoy bromeando les voy a mostrar tal vez no hago una embarrazo miren miren esto es mango manguito tierno con frijoles frijoles recién cocidos es que la combinación es perfecta con los frijoles bicho pero debe ser mango mango tierno que todavía está grujiente porque aquí hay dos tipos de mango uno que cortamos ayer y uno que acabamos de cortar esto es largo no me había fijado pero aquí hay mango en la casa y son bien grandes sé que falta un frente frío fuerte en el salvador porque siempre hay un frente frío que le bota toda la cosecha de mango a los palos por ejemplo aquí casi no queda nada así que sé que todavía falta miren manguito manguito tierno manguito tierno yo me aflijo con la cámara así si no estoy detrás de la cámara porque no sé si está grabando correctamente si me ve en la panza estaba más gordo si tienen duda con este tipo de comida si me puedo comer hasta tres tortillas pero no dos próximamente voy a empezar a grabar de construcción para los que no lo saben soy el dueño del bañilería Enrique es una concepción en la nueva no es que esté abandonada esa página de construcción simplemente es que gracias a Dios y tengo que decirlo de esa manera ya casi cinco años sin que haga falta trabajo yo ya tengo un par de años que ya no estoy trabajando físicamente en las construcciones solamente agarro los tratos los cierro incluso no soy un experto haciendo planos siempre lo he dicho cuando se trata de hacer planos lo mejor es buscar un arquitecto para que él lo haga de acuerdo a las necesidades o los deseos del cliente son los mejores utilizando el espacio más cuando son espacios reducidos pero yo sí hago diseños bastante básicos pero que son bastante útiles por encima del trabajo de un albañil porque te muestra cómo va a quedar tu casa cómo van a quedar los espacios y todo pero los diseños de un arquitecto son más completos la planimetría es completa te muestra cortes vistas etcétera también los renders todo eso los planos de plomería de electricidad etcétera etcétera son más completos pero gracias a Dios desde que me involucré en la construcción mi método de trabajo ha facilitado muchas construcciones y pues gracias a Dios no nos ha hecho falta trabajo mi papá tiene una buena clientela porque él es uno de los albañiles más reconocidos de la ciudad y por otro lado pues yo también adquirí muchísimos clientes a los que yo les diseñé la casa y se les construyó así que bendiciones a todos muchísimas gracias por la confianza dentro de poco voy a empezar a mostrar un poquito más de construcción en este canal no porque estemos buscando clientes porque siempre estamos saturados y no nos gusta agarrar más de un trabajo o más de una obra a la vez sino porque por el contenido pues para las vistas y porque tal vez a ustedes les pueda gustar este tipo de contenido además de eso pues esperen otro tipo de videos relacionados con la construcción y que para ustedes pueden ser muy útiles pero eso va a ser en el futuro no les voy a dar más datos sobre eso porque les va a gustar cuando lo hago siempre que salimos al patio la chuchita pasa así ves como que satélite dando vueltas viendo que hacemos una perrita bien celosa no sé si eso es normal es mujer es mujer dice y hembra lo más rico de los mangos así es que no destiemplan pero a la gente le gusta seguro que a muchos les traerá recuerdo porque muchos comen así pues manguito a veces solo con frijol y la tortillita y saludito a toda la gente de Nueva Concepción algunos ya me conocen otros no unos ya conocen a Terry otros no así que saluditos y bendiciones y felicidades porque ahorita pues la ciudad está de fiesta así que esperen más contenido próximamente de mi ciudad quiero mostrarla y a la gente de Nueva Concepción pues les pido que pues no tengan pena con ello lo grave no tengan pena saluden a sus seres queridos allá en Estados Unidos y pues mostremos lo hermoso que este municipio siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir es que es es que es el lugar más bonito de Chalate es la ciudad más completa Bichos tiene bastante comercio es muy bonito tiene bastantes este locales de comida desde restaurantes comedores etcétera está bien ubicada además de eso es plano tenemos cerca lempa entonces no sé es muy bonito quizá lo único que envidio es el clima frío de San Ignacio y de la palma por lo demás no bicho y para el resto de Chalatenango pues esperennos que dentro de poco vamos a andar por ahí a mí me encanta Chalate algunas personas agarran el manguito tierno lo tajadean y luego lo echan a la sopa a mí no me gusta hacer así porque este lo ideal es que el manguito se mantenga crujiente de verdad por eso voy agarrando una rodaja y mordiéndolo está rico este mango este mango comerlo así sin la sopita de frijoles y sin la tortilla te revienta los rellenos de las muelas está tan ácido juepú chica yo soy malísima para comer ácido ya me destemple y aún combinándolo así con el frijol que estarán comiendo ustedes ahorita este hacer un video solo de nosotros comiendo y chismiendo con la cámara pero la sopa de frijoles así lo en bimba uno queremos ir a grabar al mercado una mañana vamos a llegar al mercado de Nueva Concepción esperando que la gente pues no tenga pena va ya más manguito tierno no era bastante va con uno tiene quizás era bastante mango eran unos cuantos los que bajé acá se ven pequeños pero así los grandes mango mañana sábado es el día de la coronación de la reina de la reina de las fiestas con patronales de Nueva Concepción no quiero mandarnos saludos mi amor porque ya voy a ir cortando la transmisión saludos a mis amiguis que siempre nos miran y pues a todo el pueblo y a Melisa no le va a mandar saludos saludos para Meli para Nami y todos los del canal si bichos bueno bichos entonces espero que les haya gustado el video que se les haya movido una tripa al menos al ver esto si pues como dice el buen salvadoreño espero no haberle votado el bicho a nadie pero si pero esta es una comida de campo en el salvador se acostumbra digamos hay otras comiditas de campo que queremos mostrarles a ustedes pero que cuesta un poquito más pero esta es una los frijolitos con sus manguitos tiernos y pues estamos en temporada de mango tierno por eso lo hice bueno lo hicimos entonces no se olvide de bendiciones no olvide de seguirnos en las diferentes redes sociales como nuestro salvador siempre dejen su like y compartan por favor amigos el mejor apoyo que pueden darnos es compartiendo nuestros videos y dejando su like no solamente en facebook sino también en youtube tiktok donde sea pues ahí están bichos pues para la gente de Nueva Concepción y Salatenango pues bendiciones a todos y pues al rato nos escuchamos por ahí bichos